La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Pero espérate, este no cobra el vestido hasta que Cristo resucite Como siempre ¿Qué quieres decir? A Toni en esta casa no se le debe ni una viseta El vestido del año pasado se lo pagó usted hace una semana para que le hiciese el de esta noche vieja Hombre Rosa, eso lo hacen todas las señoras Pagar al contado es una ordinariedad ¿Ha llamado el señor? No, no señora Eso es que todavía no ha terminado el consejo La que ha llamado ha sido su secretaria para donde dice que la recogerán a las nueve ¿Y qué hora es? Las ocho Mira, te juro que este no cobra el vestido ni aunque resucite que te he dicho antes Y menos mal, tengan maquillado la telegería ¿Te gusta? Parece una puerta Mira que soy rara las criadas Mira, voy a vestir Ay Rosa, cuando lleguen las señoras Les pregunta qué es lo que quieren tomar Menos a doña Margot No sea que tengamos la fiesta antes del tiempo Luego la finca Que beba lo que quiera Pues a mí la señora Margot me parece muy simpática Mira que soy rara las criadas Mira, ¿sabe lo que vas a hacer? Cuando venga la señorita Dudú Y si se le ocurre hacer las cuentas Del C. Benéfico del otro día Te prohíbo que hagas de calculador Pues yo con los dedos la veo que... No dice que ha estudiado una carrera Pues yo no he visto a nadie Una persona con estudios Que no sepa sumar Bueno, pues como con los dedos yo la veo que ya sabe Pues oye, pues... Hombre, con los dedos va a ir a mi sobrino Y tiene tres años Bueno Rosa, voy a vestirme ¿Eh? Vale Hola querida Soy la primera La señora se está vistiendo Está esvaladísima porque el modista Lo acaba de entregar el vestido hace un momento Uy, pues que no se lo pade Ya, para eso no hace falta que le anime nadie Mira, lo mejor es ir a mi boutique Elige su modelo Y si te gusta, pues aquí te pillo la pinta de mano Ya, pero supongo yo que si se marcha sin parar Sin pagar, les parará usted en la puerta Claro, sí En cambio al poli A ese el día que se lo paguen al contado Le va a dar un infarto Uy, mira Rosa ¿Te gusta? Muy súper básica Total que monada, ¿verdad? Cuarenta mil pesetas Uy, pues así te adiviname Sí ¿Quiere usted tomar algo? Ay, no gracias Rosa Pero hoy siempre me pregunto Si sabe Inés El sueño que tiene contigo Uy, a mí no hace falta que me haga la pelota La señora me ha prohibido que le ayude a hacer las puertas Ay, por favor Si solo son dos o tres sumas Ah, la que manda, manda Rosa Sí, señora Ella se pide en la primallera Sí, ahora mismo Ay, me voy a ayudar a la señora Que yo abriré la puerta Gracias, gracias señorita Hola, querida Hola, querida ¿Qué tal estáis? Qué guapa Nos hemos encontrado a la puerta Hola Qué guapa Vengo helada Ay, tú siempre estás helada Oh Qué más la dulcera Que nos regaló el presidente del año pasado Qué pelota A mí tampoco me gusta Pero Víctor me obliga a llevarla Siempre que vamos a uno de estos eventos del banco Pues a ver si este año son un poquito más originales en el regalo Con esa manía que tienen de poner el logotipo a todo lo que nos dan Que cualquier día nos lo van a plantar a las mujeres de los consejeros en todo el culo ¡Qué ordinaria! ¿Ha llegado Inés? Creo que se estará vistiendo Por lo visto Toni no le ha entregado el traje hasta una hora Ese Toni es un mal queda Lo que yo haría es no pagárselo hasta que no se pase de moda Uy, mira, eso mismo le ha dicho Dudu a la pobre Rosa La pobre Rosa Qué chollo tiene Inés con la pobre Rosa Estoy segura que no le paga ni sueldo Yo con la mía estoy desesperada Porque no comprendo nada de lo que me dice ¿Y cómo coño la quieres entender si es polaca? Ay, chica, pues que no sé Que hubiera hecho un curso, ¿no? Ya te vale Llevas catorce criadas polacas seguidas ¿Y todavía no las entiendes? Claro, que para aprender idiomas estás tú Si aún sumas con los deditos Oye, supongo que eso lo dirás en broma Pues no, hija, no Yo lo digo porque cada vez que hay que hacer las cuentas Le llamas a la pobre Rosa Pues sí Pues porque me da pena que se sienta marginada Joder, ¿y cómo coño quieres que se sienta? Hoy mismo nos vamos todas de fiesta Y ella se queda solita pasando la noche vieja Pues mira, a mí me da pena ¿Qué edad creéis que tiene? Ay, chica, mira Cuando llevan tanto tiempo Vestidas con el uniforme Se quedan como plantadas en los monentas Pero suman como diosa Que si no... Ay, ya está bien de la bromita Hija Es que solamente a ti se te ocurre Pedirse a la tesorera de la asociación Si sigues sumando con los dedos ¡Tatán! ¡La señora! Bueno, ya empezamos con las fantasías Estoy feliz que no es más Y aplaudimos la entrada ¡Qué buena! Esta se ha visto una peli de Betty Davis ¡Hola! Betty Davis en la extraña pasajera Por lo que yo he dicho Llevas un vestido buenísimo Ya, el diseño se le ha dado a Toni Siempre he dicho que tienes mucha gusta Deberías dedicarte al diseño Y yo vendería tus modelos en mi rutina Ya, pero mis modelos serían carísimos ¿Qué tal te va a la tienda? ¡Uy, fatal! Pero no entiendo nada ¿Por qué? Porque estaba temblando Por presentarle las cuentas a Paco Y ayer se me ocurrió presentárselas Y en lugar de echarme la banca El felicitó Los banqueros son muy raros No seas gilipollas Lo que pasa es que eso a él le desgrava Y el día que empieces a ganar dinero Se separa de ti ¿Ganar dinero? ¿Pero cómo voy a ganar dinero si no me paga nadie? ¿Y si no lo dices por nosotras? No, porque por vosotras no tengo ningún problema Porque tampoco tenéis el detalle de comprarme nada Es que si nos obligas a comprar diremos que tus modelos son horrorosos Mujer, que si son gratis Un par de modelitos le podemos coger a la chiquilla De gratis nada monada ¿O te crees que a mí me lo regalan? Ah, no Ah, claro ¿No te pagas por esas birrias? Ah, sí Ay, hija, yo que creí que se lo daban en cajas Oye, que estaba pensando yo, ¿no? Que esta noche sería una buena idea que el presidente nos regale unas acciones Mira, Juan y yo llevamos ocho años reinvirtiendo los beneficios Es que él dice que es un inseguro para el futuro Ay, mira, yo ya le he dicho a Carlos que este año les insinúe que el regalo sea un abrigo de pieles Ay, muy bien Ay, me venía de maravilla porque es que estoy harta de los que tengo No, ¿para qué quieres un abrigo de pieles si luego no te lo puedes poner con la manía esa que les ha dado a los ecologistas Que en cuanto te pones uno te arriesgas a que te tiran una mierda, perro? Tampoco exageres, perro Bueno, nena, yo no exagero ni esto Mira, el otro día salgo yo toda mona de mi casa con mi abriguito de pieles Se me acerca una tipa y me dice Oiga, ¿sabe cuántos animales han tenido que morir para que lleve usted ese abrigo? Por Dios Mira, me quedo mirándole así y le digo Nena, no tengo ni zorra idea Pero yo llevo treinta años acostándome con el mismo animal y esto no es el premio Pero qué burro eres, hija No burro nada, ¿qué querías? ¿Que me callara? Hiciste muy bien Bueno, aunque no venga a recogernos Pues ha llamado a la secretaria que vendrá el chofer a recogernos con las nueve Ojalá venga el chofer del año pasado, ese morenazo de ojos verdes Ese chofer es un descarado, siempre tiene el espejo enfocado a nuestras piernas Mira, yo con los ojos que tiene, como si quiere ser un vampiro y comerme toda Ay, a mí me parece de mal gusto que se estéis fijando en el chofer Pues a mí me parece todo lo contrario Ay, bueno, no me gusta incordiar, pero... Tenemos que hacer las cuentas Efectivamente, sí Y si no las hacemos hoy, ¿no la puedo cerrar el año? Ay, qué tragedia, por Dios Claro, pero a vosotras no Pero yo soy muy seria para estas cosas Y muy pesada Pero bueno, digo yo Nena, no podías haber traído las cuentas hechas de casita Mira, agradezco mucho vuestra confianza Pero estas cosas, contra más claras, mejor Recaudamos 135.000 pesetas Que por cierto, me parece una berria Ay, chica, ¿qué quieres? El corteo fue un fracaso ¿Y cómo querías que fuera con esa porquería? Vestido que rígido ¡Oh! Yo te juro, me llega a tocar y es que a mí me pega un sol Oye, pues que sepas Que era un modelo del buque flotante ¡Ja, ja, ja! Si parecía de coquera El buque hundido que parecía Parecía de cocinera Bueno, no te metas con las cocineras, ¿eh? Que ellas van siempre muy elegantes Lo que no entiendo, Dudú, es que aproveches lotes benéficos Pa' alargar los vestidos que no te puedes quitar de encima No, si encima tengo yo la culpa Por tomar de tantas molestias Bueno, ¿qué gasto seguro, Dudú? A ver 20.000 pesetas de alquiler del hogar Ay Sí, sí 30.000 pesetas del coste de la merienda La madre que la parió ¿Quieres hacer el favor de llamar a Rosa? Que nos van a dar las uvas para del año que viene Que me parece muy mal abusar de servicios Sí, señora Bueno, dígame Rosa, ¿le importaría ayudar a la señorita Dudú a hacer las cuentas? No sé si la señora recuerda que me lo tiene prohibido, ¿eh? ¿Cómo? Que es que dice la señora que no entiende como si es verdad que usted terminó una carrera A ver cómo usted no sabe sumar más que con los dedos ¡Uy! Pero qué mala baba tiene Seguro que ya no se lo ha inventado ¡Hombre, por Dios! ¿Entonces qué? ¿Dijo a dedo? Rosa, ¿quieres ayudarme? ¿Quieres que te miramos la mamilla? Vale, vale A ver, 20.000 pesetas de alquiler del hogar 30.000 pesetas del costo de la verienda 50.000 pesetas Muy bien 16.500 del costo del vestido para la rifa ¿Cuánto ha dicho? 16.500 Ah, 66.500 4.000 pesetas del talonario para la rifa Uy 70.500 Que le me salen Y 32.000 pesetas de la carterita de Loewe para guardar los vestidos de la rifa Que no sé por qué tendría que ser de Loewe Ay, chica, pues porque dura el más 102.500 Muy bien Hasta 135.000 Pues 32.500 Pues ya me dirán lo que van a hacer con ese trío de Nicaragua Ay, chica, lo que vale es la intención, ¿no? Rosa Sí, voy a recibir Ay, por favor, Rosa ¿Te importaría traer una tónica? Porque es que con tanto número Me da secado la garganta Aquí no sé En la boca será Porque lo que es el cerebro Tienes posibilitado Nena, a mí ponme una ginebra Uy, lo siento Pero la señora me ha prohibido que le sirva alcohol Oye ¿A ti qué rosca te ha picado? ¿Qué es que dice mi señora? Que si empieza a beber ahora Me ha terminado andando a cuatro patas A ti no te ha dicho nunca nadie Cuatro frescas, ¿verdad? Pero se puede saber qué es lo que te pasa aquí a ti Ay, lo siento señora Pero es que mi pueblo es costumbre decir las verdades en la cara El día de noche y mientras Pues aquí estamos en Galdácaro Y menos sus servileces Y vaya a ver a ver si tiene el coche que viene a buscarnos ¿Y con quién pasa el arroz? La noche, Rosa Pues hola señora, pero ya estoy acostumbrada ¿Y no le da tristeza? Pues la verdad es que no Porque mire usted, yo pongo la tele y me quedo dormida enseguida Si no miras así tienes razón ¿Tú por qué me pellizcas? Bueno, porque si quieres comprometer a las criadas Te vas a casa de Dudu y les comprometes a las polacas Que esas sí tienen de qué quejarse Por Dios Rosa está aquí como en familia Sí, pero hoy es noche vieja Y pasa la noche sola y en la cocina ¿Cuánto dinero has sobrado? Según la computadora, 32.500 pesetas A que no tenéis narices y hacéis lo que yo os daba ¿Viniendo de aquí tiembro? Mujer, no os da pena la pobre Rosa Bueno, cada uno tiene sus problemas Y Rosa está muy bien como está A gusto me quedaría yo también con ella Claro, por gusto Pero no por obligación Bueno, pues si tanta pena te da Te podías quedar a cenar con ella Sí me quedaba, sí, de buena gana Pero ¿sabes qué pasa? Que Juan se me iba a enfadar Porque hoy es la noche en la que hay que hacer la pelota al presidente Claro Oye ¿Quieres un periódico? Y por aquí eres a la noche No pensarán mandarlo al cine No Ya verás A ver ¿Qué estás llamando? Mira Ya verás Acompañante masculino De confianza Hercúleo y especialista en bailes tropicales Estás loca Estás loca Estás loca No seas hipócritas Que eso es lo que nos gustaría a todas esta noche En lugar de ir a ese coñazo de fiesta Ni lo pienses Mujer, te le daremos una alegría para el cuerpo a la pobre Rosa Oye, tampoco creas que hay dinero suficiente Pues ya pongo yo la diferencia Que me puedes decir lo que puede hacer Rosa Con un Hercúleo y especialista en bailes tropicales Con lo que le dé la gana Porque ahí puede ser su gran noche Claro Habláis como si ella estaría de acuerdo Tiene razón Mira, vosotras le llamáis Y yo lo comento con la Rosa Para Vaya, parlo No pensaréis dejar a un anuncio de esos Mientras no te mirar la gana Yo desde luego la llamo Aquí está ¿Eh? ¿Sí? Oiga, mire, le llamo por lo del anuncio Ay, me pongo colorada, suelo de oírlo Sí, mire, oiga, sería para esta noche Sí, la verdad es que no sé cómo definirlo Es que es para una amiga Ah, el precio sigue siendo lo del periódico, ¿verdad? Sí, y Juan Bautista de Arte, 550 Sí Y de que somos casi vecinos ¡Oy, esto que es Rinaldo Stanley! Oiga, mire, por nosotros cuando quiera Cuanto haces Vale, muchísimas gracias Oiga, mire, el dinero, como es un regalo nuestro Se lo daremos a una interesada en un sobre Vale, ¿de acuerdo? Adiós y gracias Ya está, chica, ya está Yo no hubiera llamado ni por todo el oro del mundo ¿Sabéis una cosa? ¿Qué? Tenía una voz muy agradable ¿Cuál ese precio podía tener al Frank Sinatra? Oye, me estoy imaginando ¿Qué le estará diciendo Margot Rosa? ¡Oh, porque! ¿Cómo se lo imagino? Juan, yo creo que cuando le digo lo del Herculio Rosa se desmaye Oye, ¿vosotras crees que eso del Herculio desgrava? Chica, estás feo, mire, marido Ay, hija, es que es un gasto suntuario, ¿no? Más que suntuario suntuoso Ah, bueno Espera, es Ay, las nueve El coche debe estar a punto de llegar No me dirás que te ha echado de la cocina Ni mucho menos Madame Betty Davis es la solterona Hija, no seas pesimista, si pareces toda una señora Pues vaya un consuelo Ay, mi vestido de hermano A que le llevas como fuerte Y mis pendientes de perlas Hija, no te vas a poner a hacer inventario precisamente ahora Es que lo uno es lo uno y lo otro es lo otro Y tú, Margot, estás pasando de la raya Me juro, señora, que... No jures nada Que lo importante es que hoy no vas a pasar la noche sola Eso Y Rosa, sin pasarte, ¿eh? Ya, ¿y qué tengo que hacer? Pues lo que te dé la gana Porque hoy con el Herculio puede ser la noche de tu vida Que no me puedes decir lo que puede hacer rosa con un Herculio especialista en bailes tropicales Hija, por lo que le dé la gana Pero hoy puede ser su gran noche ¿Podéis explicarme tú una vez qué es esto del Herculio y los bailes tropicales? No, no, no Un caché, Sánchez Un esculito de eso Es especialista en bailes tropicales Ya sabes, rumba, mambo ¿Y pasodónde? Rosa Que antiguo, mi Dios Sobre todo, que no pase a las habitaciones El otro día oí una noticia de que habían robado en una casa haciendo el beso del sueño ¿Y eso qué es? Pues que te meten la lengua en la boca con una pastilla ¡Ay, qué asco, por Dios! Hablamos con el llamo que no venga No seas bajalera Que los que roban no se anuncian en los periódicos Además, este chico es de confianza ¿Y tú cómo lo sabes? Por una amiga Sobre todo, Rosa Que no pase a las habitaciones El mango y la rumba en el salón ¡Ay! Sí, yo no sé qué hacer Le aseguro Le aseguro, señora No jures nada Que lo importante es Que hoy no vas a pasar la noche sola Y además La noche es larga Y el caviar afrodisiano ¿Qué caviar? Pues es que te he visto la nevera Pero si es beluga De doscientas mil el kilo Ah, pues mira Mejor le sabrá Ah Y tú El champán Lo sirves bien frío Bueno Nada de champán Tú sacas El moed chandon francés Ya Y un jamón Pues mira Yo ese no lo he visto en la nevera Pero si es ibérico Lo sacas de aperitivo Tan menos de quedarse, ¿eh? Le aseguro, señora Que si quiere usted Si Si no quiere sacar El de beluga De doscientas mil Saco ese que lo suele sacar usted Pero a las señoritas cuando vienen El que pone la latita sucede daño Pero bueno De sucede daño nada No es auténtico Pero está riquísimo No creerás que nos lo comíamos Como si fuera del bueno, ¿no? Bueno Bueno ¿Y cuando baile qué hago? Ah Pues mira En las fiestas Le suelen meter Un billetito en la ropa interior ¿Qué ropa interior? No pensarás que va a bailar El mambo vestido en un buzo Ay, madre Pero se va a poner el cuero No, mujer Con un taparrabo Ay, Dios mío Yo me voy a la fiesta con ustedes No, nada Tú te quedas aquí Que hoy eres la única Que vas a disfrutar de la noche Rosán Y sobre todo Mucho cuidado con la plata Ay, y si te dice Que quiere ir al servicio Le acompañas hasta la puerta Y no te muevas allí Hasta que termine Eso, cuando termine Se la sacude Ay, Dios mío Que la vais a poner nerviosa La tiquilla Pero si me es nerviosa Ya no me puede poner Y la culpa de todo La tiene usted, señora Margot Sí, porque yo Yo viendo la tele Me lo hubiera pasado muy bien Tú ya tienes mérito, hija Pues sí, porque yo Pongo a mí los martes y 13 Esos me divierten mucho Pero qué coño Te van a divertir Si hace siglos Que no están juntos Oye, Dios mío Es que no tienes familia Pues sí, señorita madre Y hermanos Pero es que mi señora Dice que ahora En estas fechas Es cuando más me necesita Seas nerviosa Será posible tú Si os gusta el callar Ahora está bien la segunda lata Si te gusta Que no tiene por qué gustarle Le sacas del otro Que es mucho nuevo Sí, claro Del de plástico, ¿no? Ay, chicas Este debe ser El morenazo De ojos verdes Ay, no sé, señora No sé Pues ya aprenderás Rosa Dale el abrigo Subirá las faldas Que cada uno de los dos De la venta Son marquete Que lo pases bien, Rosa Feliz noche vieja Rosa, Irene Rosa, que no pasa las habitaciones Y que no se pruebe Ninguna ropa del señor Ya sabes que es muy escrupuloso Pero qué dices Que en un traje De tu marido De culio ese No tiene pa una pata Parece que te sabes Bien sus medidas Rosa, y si no les gusta El caviar Que tampoco tiene por qué gustarle Cierras bien la lata Y la metes en el frigorífico Un traje de armaní Un traje de armaní Tú no vas a hacer de portera Tú te quedas aquí sentada Como la reina de Inglaterra Que ya le gustaría a ella pasar una noche toledana como la que va a pasar esta Toma, y le das el sobre ¡Hala, vamos! Rosa, ¡Hala! Adiós 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 Suerte Dios te jala Sí, padre Sí Sí, claro, a mí también me hubiera gustado pasarla con ustedes en el pueblo, la noche vieja, sí. Pero este año la paso con el herculeo, el de los bailes tropicales. Sí, madre, sí, como una máquina, sí, como un tocadiscos de esos. No, a este no se le meten monedas, no, a este se le meten billetes. Ya sabe, los adelanto, sí. Bueno, madre, que pasen buenas noches, sí, ala. Me ha dicho que la rumba aquí en el salón, la rumba y el paso doble, el mando, el mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Jesús! ¡Jesús! ¿Quién es? El enmascarado misterioso. Lo siento, pero yo estoy esperando al herculeo, el de los bailes tropicales. Eso, el de especialidad artística. Bueno, me fío de usted, porque son las navidades, ¿eh? Le abro. No, 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 no. No, no. Esa punta es rumba que es. ¡Uy, te lo junto! Ah, porque si es un mambo hay que bailarla en el hall. La señora ha dicho que la rumba es salón y el mambo en el hall. ¡Hall! 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 Este me parece poco a mi paquete. A mi todo me parece bien. Pues esa ha sido una ofensa para mi hombre. Lo siento, pero no era esa mi intención, ni mucho menos. ¿Quiere que le haga ir una bomba? ¿O un mambo? ¿Qué es lo que desea usted? Es que todas las mujeres se quedan maravilladas con mi movimiento y sin más gusto y se ha quedado inventada. Es que yo he vivido mucho, ya sabe. Entonces usted me ha llamado porque se siente sola. Pues la verdad es que no. Pero a mí me han dicho que me tengo que sentir sola y yo pues me siento sola. Entonces, ¿qué es lo que le va a ir un mambo? El mambo en el hall. Es que el hall hace mucho, joder. Ya empezamos, madre mía, ya empezamos. Ya empezamos su recertida. De eso nada. ¿Dónde está el dominio? De eso nada. La señora ha dicho que no quería que hacer hay que hacerlo aquí. Que de pasar a las habitaciones nada de nada. Yo le hago caja a mi señora. Vale, su señor, ¿la señora? Bueno, a veces más que ellas, pero eso no importa. Entonces, ¿qué hay? ¿Quiere que la bailota? ¿Qué sabe cuánto leo o no? Deje, deje, que me mata. Me mata. Pero a usted, ¿qué le pasa? Pues entonces, ¿sabe lo que le digo? Que se acabó el misterio. Alejo. ¿Qué señora está más rara? Deje, me suena. Deje, me suena. ¡Santiaguinho! ¡Rosa! ¡Ay, la madre que me parió! ¿Por qué ha visto tu madre con esa pinta? ¡Ya tira tuya! ¿Qué es que te has metido a puta? ¡No, eso se ha ido a una fiesta! ¡Ay, vaya con la rosa! ¡Ay, no pienses nada malo, ¿eh? ¿Por qué no lo hay? Pues qué iba yo a pensar con ese vestido y pagándome cincuenta mil pesetas. ¿Qué te ha pagado cincuenta mil pesetas por esa bobería? ¡Ay, qué te pensabas! Pues que venías por gusto. ¡Sí, claro! Y que me manda la curroja, no te joden. ¿Y no te da vergüenza? ¡Ay, pero por qué a mí me va a dar vergüenza cobrar si es que a ti no te da vergüenza pagar? ¿Pero cómo puedes pensar que te voy a pagar casi el sueldo de un mes? El dinero es de unos amigos de mi señora para que se empeñaran en pagarte para que no me pasara la noche sola. Rosa, que tú te estás quedando conmigo. ¡De eso nada! ¿Cómo que si tuvieras decencia repartiría las cincuenta mil pesetas conmigo? ¿Qué es que decencia tengo? Pero solo con la decencia no pago el alquiler del apartamento. ¡Ay, Dios mío! ¿Y lo de ese acento raro de... 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 la... Pues eso, pa' parecer más exótico. ¿Para cómo se puede ser exótico siendo de Nuño y santiaguino? Pues por eso cambio el acento, Rosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, si tu abuelo levantara la cabeza y tu madre creyendo que estás estudiando... ¡En Madrid! Pues sabe lo que te digo. Que es que estudiar, estudio. Esto solo lo hago los ratos libres. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Pues mucho acento y mucha leche. Pero si no te pagan las señoritas, te pasas esta noche solito. Sí, la verdad es que ya me veía colgada. ¿Y seguro que tampoco has cenado nada, que no? No, pero mira, tengo una empanada gallega en mi casa. Si quieres me acerco y la traigo. ¡Ay, pues yo tengo que adiar! ¿Y eso qué es? Pues esas caras otras pequeñas negras que comen los señores. ¡Y champán francés! ¡Ay, Rosa, cómo te cuidas! ¡Ya se te nota, eh! Ya, si yo te contara... Pues cuesta, cuesta. Pero solo las verdades, ¿eh? Comandan una noche como esta en nuestro pueblo. ¡A la vez, cuenta! Siéntame. Pues mira, estoy aquí trabajando donde estas señoras, que en nuestro pueblo las llamarían de otra manera, ¿eh? Y que para pagarte menos, te dicen como que eres de la familia. Pero ellos comen en el comedor y tú comes en la cocina. Así es que lo de ser de la familia debe de ser para que no te dé asco la dada en los bragas y los calzoncillos, ¿eh? Eso sí. ¡Yo los meto! En la lavadora. Con suavidad, pero en la lavadora. ¡Ay, Dios mío! Con lo feliz que yo era en nuestro pueblo. Pero ya sabes, cerraron la fábrica y... Es que, Rosa, esas son las cosas que tiene progreso. Así que me tuve que venir aquí a aguantar los caprichos de mi señora. Que cada vez que se levanta con el... Un poco más para aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Quiere violar con el tal momento que tiene? Un poco más para aquí. Cuéntame al oído. ¿Cómo te voy a contar al oído? Si es que esto es... Pues mira, pues me vine aquí a servir a aguantar los caprichos de mi señora aquel día que se levanta con el pisciardo. No hay quien la aguante. Oye, con lo feliz que yo era en nuestro pueblo, pero ya sabes, pues cosas, cosas de señores, ya sabes. Ahora, debe de haber una por la que las he oído que yo de vez en cuando me pongo ahí a escuchar. Que es más puta que las gallinas, oye. Ahora, a esa las otras la tienen manía. Cosas de los señores, ya sabes. Rosa, tú sí que pareces una señora. ¡Pastas para comerte! Ay, mira, para que luego digan que el hábito no hace al moque. ¡Un millón de pesetas! ¡Ay! ¿Un millón de pesetas? ¿Qué lo has pagado tú? Pero, ¿cómo puedes pensar que voy a pagar yo esto? Eh, esto, el dinero es de una señora que lo han pagado que no les cuesta ganarlo. A mí me gustan esos de lunares y con la falda al 10. Pues, a mí me gusta. Ah, ¿qué sabrás tú de lo que es la moda, son viaguino? Ahora se llevan los lunares. Pues, para mí estás guapísima, Rosa, estás para comerte. ¡No hay que estrés! ¡No hay que estrés! ¡No hay que estrés! ¡Sí puedo ser tu madre! ¡Qué es que te creías! ¡Que todavía me gustabas de antes! A mí tampoco me digo. Bueno, pero, pero no me digas eso. Es que me, 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 me estás poniendo rosa. Eh, que es que a mí me gustan las maduritas, Rosa, aunque en esto del erotismo te encuentras con cada una. ¡Ay! ¡Hasta alguna loca! Ya no sé, eso lo dice con la Margot, ¿verdad? No, te lo digo por el tema de los estudios, que es que no tengo estómago para verla a mi padre destripando, eh, rompiéndose el costal destripando terrores, quitado por mandarme a mí los cuartos todos los meses. Bueno, tampoco nos vamos a poner sentimentales ahora, ¿verdad? Pues no. ¿Cenamos o qué? ¡Ay, primero lo qué! Y luego tenemos. Aunque a mí eso de las cagarrutas... Pero si tampoco te iba a dar las cagarrutas. Pero se blocaremos, abriremos la láctea y la tiraremos a la basura para fastidiar a mi señora. Muy buena idea. Me han mandado el pueblo de Urense, me han mandado unos greios y pulpa, ¡Uh! Y un vino de Ribeiro. Bueno, ¿qué te pone? ¿Qué te pone? ¿Qué te pone? Que yo ya estoy. Es que yo ya estoy. Ya. Bueno. Bueno, pues la puta madre Rosa. Nada. Entonces, así te quiero y no con ese acento raro de la R. Y ahora vamos, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a cenar a la cocina que nos hace mejor saber las cosas. Aunque no tengamos chapa como nuestro pueblo. ¿Eh? Vamos, ¿qué? ¿Quieres que me ponga el traje de trabajo? No, debes, no, no, Por mí, como quieras, aunque el cuerpo para lucirlo, tío, es un cuerpo. A que está impresionado. ¡Cuerpo! Y da gracias, a que con la señora que tengo, a veces me tengo que contener para no saltar y apretarle el cuello. Dominio de la mente dice que ya he faltado una oportunidad. Oye, y perdónalo de plátano, que no era esa mi intención. Pues la verdad es que me ha jodido porque uno es su modestia. no sabe lo que estoy pensando. ¿Qué? Pues que me van a dar por saco al pulpo y a las vieiras y te voy a enseñar la habitación. ¡Ay, que por qué es que me hago vacío! ¡Con el muesa andal, Santiago, con el muesa andal! ¿Y eso qué es? ¡Con las burbujas, Santiago, las burbujas! ¡Vamos a poner una muñeira, vamos! ¡Con la muñeira! la tierra es la tierra! ¡Eso, Santiago, ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántos kilómetros queréis que había de la casa en la carretera? Unos dos mil. ¿Puedo queréis decirme lo que ha pasado? Que no he mentido de nada. ¡Ay, mira! ¡Como parece mentira, colonista que tú eres que no te hayas dado cuenta de nada! ¡Ay, Dios mío, mis zapatos más enormes! ¡Que los míos, Gadolfo Domínguez! ¡Ay, Dios mío! ¿Que habéis dejado de lamentaros una vez y me contáis lo que ha pasado o qué? ¿Estás de broma o te haces la tonta? ¡No, no! Mira, yo lo único que sé es que Dudu me ha agarrado el brazo y me sacó el bojo de mí. Sí, después de buscarte por todos los lados, porque se puede saber dónde estabas. No sé, nada, du majo. Sí, claro. ¿Y tú te crees que somos idiotas? Tres veces he salido yo a buscarte al jardín y no había nadie. ¿Quién te iba a creer que estabas relajándote a cuatro bajo cero? Está bien. Me voy a contar. ¡Él estaba con el ojado de vos! ¡Por Dios! ¡Pero! ¡En el garaje! ¡Viendo a la colección de cosas y de presidentes! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Y probando el ruido de las tapicerías! ¡Uy, Dios mío! ¿Por qué me da que esto tiene envidia? ¿Envidia? ¡Vergüenza ajena es lo que tengo! ¡De que hayas sido capaz de revolcarte con un chofe! ¿Qué?! ¡Piendo lo que estaba cosando ahí dentro! ¡Mirísimo! ¡Pero! ¡Pero, que no me enteres nada! ¡¿Me lo habéis sabido una vez?! ¡¿OK?! ¡Estás de tonta o sea de bromas! Oye, es que no has visto interrumpir a la policía. Ha llegado a la policía y se ha llevado a esposados al presidente del banco y a todo el consejo del ministro. No jodas. ¿Me pensabas que era una broma? Ay, hombre, serio, ¿no está todo el mundo? ¿Le iba para Jardín? ¿Y qué me parece que os iba a ir a los fuegos artificiales? Para fuegos artificiales, los que deben de tener que ir en el chichi, porque es que no paras. No, 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 no.